Baila mundo, bailando, amigos, adiós, adiós, el silencio loco Baila mundo, bailando, amigos, adiós, adiós, el silencio loco A Herm labels... Su quer uno, el perfecto y frás, Yeah, Yeah, Yeah Su quer uno, un anto, una inflación, Yeah, Yeah, Yeah Tu y yo, Она, que brra, chú y yo, k Bailando, bailando, amigos, adiós, adiós, el silencio loco Bailando, bailando, amigos, adiós, adiós, el silencio loco Bailando, 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 bailando ¡Aprima, mi amigo! ¡Yahoo! ¡Aprima, mi amigo! Adiós, adiós, el silencio loco Bailando, bailando, amigos, adiós, adiós, el silencio loco Bailando, bailando, bailando Sonido un palacio, un paraíso Que se llama paradisio Pieno de amor Adiós, 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 el silencio loco Bailando, bailando, amigos, adiós, adiós, el silencio loco Bailando, bailando, amigos, adiós, adiós, el silencio loco Bailando, bailando, amigos, adiós, adiós, el silencio loco Bailando, 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 Gracias.